Hola chicos, en este video les voy a contar cómo calcular tasas de cambio en diferentes gráficos. Esto nos va a permitir después introducir el tema de derivadas. Vamos a denominar tasa de cambio a cuánto cambia el valor de una función por cada unidad de x en un intervalo de dicha función que estemos analizando. Es decir, vamos a tener una función, por ejemplo la que tenemos ahí en pantalla, nos vamos a fijar en un intervalo específico de x, por ejemplo de x tanto a x tanto y vamos a ver cuánto cambia la función en ese intervalo y cuánto cambia por unidad de x. Vamos a verlo con ejemplos que por ahí es más sencillo. Por ejemplo, voy a analizar primero el intervalo entre x igual a 0 y x igual a 2. El intervalo que está ahí, desde 0 de x hasta 2 de x. ¿Qué pasa con la función en ese intervalo? Bueno, vamos a ver que en esas dos unidades de x la función pasa de estar en ese punto que marqué en verde a estar en este punto que ahora también les marqué en verde. La función pasa desde ahí abajo hasta el segundo puntito. ¿Cuánto cambió la función? Bueno, el primer punto verde está en un valor en el eje y de 0. El segundo punto verde está en un valor de y de 1. Este está justo en el 0 y este está justo en el 1. Así que la variación en y, la variación del valor de la función, fue de sólo una unidad. Entonces, en dos unidades de x la función cambió una unidad. Una unidad de aumento por cada dos unidades de x me termina dando que la tasa de cambio, si yo cambié un cuadradito en y tras dos cuadraditos de x, me da un medio, 0,5. La tasa de cambio se va a calcular de esta forma. Como yo quiero saber cuánto cambia por unidad de x, voy a tener que fijarme cuánto varío el valor de la función y dividirlo por cuántas unidades de x miré en mi intervalo. En este primer ejemplo, la función cambió un único cuadradito en y, un único cuadradito de valor, en dos cuadraditos de x. Por eso, la tasa de cambio en este intervalo ha sido de 0,5. Vamos a ver en otro intervalo. Vamos a analizar ahora entre x igual a 0 y x igual a 4. Un intervalo un poco más grande. Ese intervalo de ahí. La función en esas cuatro unidades de x pasó de estar ahí abajo hasta estar ahí arriba. ¿Cuánto cambió su valor? Acá, en el primer puntito verde, valía 0. Acuérdense que los valores de la función se ven en el eje vertical, en el eje y. Así que, en este primer punto, valía 0. En el segundo punto, donde termina el intervalo de x, vale ahora 4. Entonces, la función cambió cuatro unidades, cuatro cuadraditos en y. Y para hacer ese cambio, lo hizo a lo largo de todo el intervalo, que eran también cuatro unidades, pero en x. Así que, cuatro unidades de aumento en cuatro unidades de x, del intervalo que estoy viendo ahora, me da que la tasa de cambio es 4 dividido 4, con lo cual me da 1. En este intervalo, la tasa de cambio fue de 1. Un cuadradito de y por cada cuadradito de x. Otro ejemplo más, vamos a ver ahora desde x0 hasta x igual a 6. Un intervalo todavía más grande. La función, primero, en esas seis unidades de x, valía 0. Y luego, cuando termine el intervalo, estaría arriba y vale 9. Así que, en ese intervalo de x, la función aumentó 9 unidades. Así que, 9 unidades de aumento en 6 unidades de x, que es el intervalo que yo estoy mirando de x, me da 9 dividido 6, una tasa de cambio de 1,5. Por cada cuadradito de x, en este intervalo, la función fue aumentando un cuadradito y medio. Por eso, en los seis cuadraditos que yo estoy mirando, termino aumentando 9 cuadraditos de y. Entonces, básicamente, para calcular la tasa de cambio, yo tengo que fijarme desde donde arranca el intervalo que quiero analizar hasta donde termina el intervalo que quiero analizar y ver cuánto cambió en y el valor y cuántos cuadraditos de x le llevó ese cambio. Luego hago la división, el cociente, entre esas dos medidas. Eso me va a dar la tasa de cambio. Un último ejemplo en este gráfico. Vamos a ver ahora entre x igual a 4 y x igual a 6. Fíjense que no necesitabas partir desde x igual a 0. Vos podés mirar en cualquier intervalo que se te ocurra. Así que vamos a mirar en este intervalito. De 4 a 6 en x. Bueno, en esas dos unidades, porque este intervalito chiquito abarca nada más dos unidades de x, la función pasó de estar ahí abajo hasta estar ahí arriba. ¿Cuántos cuadraditos aumentó? Bueno, vemos que aumentó 5 cuadraditos. Así que en dos unidades de x, la función aumentó 5 unidades de valor. Si hacemos entonces 5 de aumento en dos unidades de x, me da la mayor tasa de cambio de todos los ejemplos que estuvimos haciendo hasta ahora, porque me da 2,5. Como ven, en el mismo gráfico, uno dependiendo del intervalo de x que tome, puede obtener diferentes valores para la tasa de cambio. A veces te da más alto, a veces te da más bajo. Va a depender de en qué intervalo mires tu función. Porque va a depender justamente de qué tan inclinada está la función. En este último intervalito, como la función está muy inclinada, aumentó un montón. En solamente dos cuadraditos de x, aumentó 5 cuadraditos de y. Por eso la tasa de cambio me dio tan alta. Bien, entonces, la definición de tasa de cambio, la forma de calcular. Bueno, en forma genérica vamos a poder calcular cualquier tasa de cambio mirando cuánto cambió la función en y, dividido cuánto cambió en x. Es decir, se escribe matemáticamente, la tasa de cambio se obtiene haciendo el cambio de y, el delta y, se usa ese simbolito, la letra delta, dividido el delta x. Entonces, cambio en y, dividido cambio en x. Eso nos va a permitir calcular tasas de cambio. Otro ejemplo más. Fíjense, esta función es un poco más ya caótica. No es tan suavecita como la de recién. Y vamos a calcular primero la tasa de cambio en ese intervalito, de menos 8 a menos 6. Ahí el cambio en x son dos unidades nada más. Lo que vemos en y es que la función pasa de estar en este punto, que vale 9, a este punto, que vale 5. ¿Cuánto cambió en y? Y, ojo que acá la función bajó, así que el cambio en y acá es menos 4. Son 4 unidades hacia abajo, por eso el cambio en y fue menos 4. El intervalo en x son los dos cuadraditos, desde el menos 8 hasta el menos 6. Así que acá la tasa de cambio me va a dar menos 4 dividido 2. Es decir, menos 2. En este segundo intervalito, desde 0 hasta 2 en x, yo veo que la función ahora pasó de estar ahí, en x0 la función está ahí abajo, hasta estar ahí. Entonces, fijémonos cuánto cambió en y. En este caso, subió la función. Así que en este caso es positivo, aumentó 4 unidades. Subió 4 unidades desde el menos 7 hasta el menos 3. Acá el cambio en y fue positivo, aumentó 4 unidades. Y otra vez el intervalito que miré es un intervalito de 2 unidades de x. Desde el 0 hasta el 2 tenés 2 unidades, así que el cambio en x sigue siendo 2. Bueno, en este caso la tasa de cambio dio igual que antes, pero positiva, dio 2. 2 cuadraditos por cada cuadradito de x. En la anterior había dado menos 2 porque la función bajaba. Acá dio más 2 porque la función sube. En ambos casos sube de a 2 cuadraditos o baja de a 2 cuadraditos. Finalmente vamos a ver este intervalo, el intervalo de 4 a 9. De 4 a 9, o sea, 5 cuadraditos en x, 5 unidades en x. La función arranca ahí abajo en menos 3 y llega hasta ahí, hasta el 3 positivo. ¿Cuántos cuadraditos cambió en y? Y en este caso se nota claramente que está subiendo de vuelta. Bueno, cambió 6 cuadraditos en y. Desde el menos 3 hasta el 3 tenés 6 unidades. Y de vuelta, es positivo porque está aumentando. Esas 6 unidades de y se lograron cuando avanzamos 5 unidades en x. Con lo cual, la tasa de cambio nos da acá 6 quintos, es decir, 1,2. En resumen, como se ve en este ejemplo, la tasa de cambio puede ser negativa o puede ser positiva. Va a depender si la función está bajando o está subiendo. Y su valor también va a depender del intervalo que vos consideres. Porque a veces la función baja o sube muy rápidamente, así que la tasa de cambio te da bastante alta. A veces baja o sube más lentamente y la tasa de cambio te da un poco más baja. La tasa de cambio te va a dar una idea de qué tan inclinada está la función. Fíjense los triangulitos que se forman cuando uno ve el cambio en y y el cambio en x. En algunos de estos casos, por ejemplo, en este primer triangulito o en este segundo triangulito, lo que uno termina viendo es que la función va parecido al triangulito que se forma entre los dos puntos. La tasa de cambio nos indica qué tan inclinada está, nos indica la velocidad de cambio, y se asemeja mucho a la función en algunas partes. En esos dos cuadraditos, el triangulito formado por la tasa de cambio imita muy bien a la función. En otros intervalos, por ahí, ya no tanto. En otros intervalos, el triangulito formado por la tasa de cambio no imita tan bien a la función. Eso va a depender del ejemplo y del intervalo considerado. Entonces, la tasa de cambio nos da una idea de qué tan inclinada está la función, qué tan rápido cambia de valor. Cuán grande es la velocidad de cambio de esa función. Y en algunos intervalos, puede copiar bastante parecido al gráfico de la función. Por ejemplo, acá lo copia bastante bien, acá lo copia bastante bien. En cambio, si vos tomas intervalos muy grandes, ahí el triangulito que se forma ya no imita tan bien a la función. Así que, esta tasa de cambio, cuanto más chiquitito sea el intervalo que agarremos de x, por ahí mejor va a imitar la función sobre la cual la calculamos. Eso va a ser importante para cuando, en el próximo video o en el próximo apunte, veamos de dónde salen justamente las derivadas. Van a tener que ver con estas tasas de cambio. Bueno, espero que se haya entendido, chicos. Si no, dejan la consulta en el Classroom. Gracias. 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 Gracias.